Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo aquí en Opiniones. Hoy vamos a hablar con la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Lady Blanco, acerca de los temas de agenda en torno a esta institución, pero también los temas neurálgicos que gravitan en la agenda sociopolítica de la República Dominicana. Con nuestros segmentos estelares complementaremos con temas de mucho interés. E igual quiero aprovechar, como cada domingo, para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G y nuestro canal de YouTube, en el cual están disponibles todas nuestras entrevistas. Bueno, y esta semana salió a la luz una información en torno a unos carnets especiales que le serían otorgados a habitantes de las zonas fronterizas, entre las provincias fronterizas, entre República Dominicana y Haití. Y a estas personas le iban a dar un carnet especial como habitantes fronterizos, oíganme bien, para que puedan ingresar a la República Dominicana solo a las provincias de la frontera donde se indique en este carnet, con la obligación de regresar el mismo día a su país, el vecino país de Haití. Evidentemente, de manera inmediata, esta medida por parte de la Dirección General de Migración fue suspendida. Todos los sectores pusieron el ojo, y con bastante razón, en la aplicación de esta medida, que si bien es cierto, está indicada en la Ley General de Migración, no es menos cierto que es una medida que por todo lo que implica, pues ninguno de los gobiernos, los directores que han pasado por esta institución, la han puesto en práctica. Esto pudiera poner en riesgo no solo la seguridad ciudadana, ante la situación que vivimos, también hay que tomar en cuenta la situación sociopolítica y la alta inestabilidad que vive el vecino país de Haití. Al margen de eso, también conllevaría un esfuerzo y una inversión económica importante para la República Dominicana justo ahora que estamos en un proceso de crisis tratando de recuperar nuestra economía, porque si no hay recursos, ¿quién se va a encargar de supervisar que ciertamente estas personas vayan a cumplir con los parámetros que le da este carnet especial? ¿Quién se va a encargar de supervisar, de vigilar y de hacer retornar a estas personas a su vecino país? Pero además, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿O será que no pensamos en las circunstancias que vivimos, en las consecuencias que puede tener esto para nuestro país en torno a todas las situaciones que está atravesando Haití, pero también que vive la República Dominicana? Director, yo creo que es importante y oportuno que este tema, a pesar de que está en la ley, sea puesto de manifiesto ahora que estamos a través del CES tratando y abordando un tema para dialogar sobre muchas problemáticas que tenemos como nación. Yo creo que es importante y oportuno poner en estas mesas de discusión el tema de la ley de migración. Si está en la ley, sí. ¿Puede ser esto inconstitucional? También. Amerito una discusión profunda, que no tendríamos espacio en estos minutos de opinión, pero que invito a toda la sociedad y a los actores que están participando en estas mesas de diálogo a que le pongan el ojo a la ley de migración, pero también a que el director de migración tenga un poco más de sentido histórico y un poco más de sentido común en torno al riesgo que implica para nuestro país la aplicación de este régimen especial para habitantes fronterizos. Bueno, está con nosotros Lady Blanco, quien es la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Con ella conversaremos acerca de los temas de agenda desde esta importante institución, pero también queremos conocer un poco sobre la historia y tu proyección personal y profesional. Es un honor recibirte, Lady. Buenas noches y bienvenida a Opiniones. Gracias, Leni, por la invitación y buenas noches a todo lo que nos prestan su atención. Qué bien. De verdad que una mujer de armas a tomar, como decía anteriormente, queremos conocer un poco de tu persona. Muchas veces cuando se tienen posiciones tan, digamos, tan sensibles como la que tienes al frente de Participación Ciudadana, la gente pues conoce Participación Ciudadana, conoce tus acciones desde ahí, pero a veces dejamos un poco de lado la esencia del ser humano. Y cómo llega una mujer en un país donde tenemos un alto porcentaje de machismo arraigado, cómo llegas a una posición tan trascendente a pesar de tu juventud y siendo mujer. Así es. Mira, algo que tú comenzando a decir es que realmente a veces deshumanizamos las posiciones. Yo soy una persona común. Me gusta que la gente se me acerque. Soy muy cercana a las personas. Disfruto, como cualquier joven, de bailar, de compartir con mis amigos, de tomarme un trago social. Lo digo porque nosotros los días sentados en un restaurante me preguntaron. Yo dije, mira, dame un solo trago, pónmelo bien, porque ahora vamos a tomar uno. Bien, pues. Me preguntaron, ah, pero usted bebe, porque usted se ve tan seria en la televisión. Y yo dije, bueno, pero yo no dejo de ser lady. Y yo creo que eso es parte que debemos preservar. No solamente en los que estamos en sociedad civil, sino cualquier figura pública, en cualquier espacio, debe siempre preservar su esencia. Y como tú decías, bueno, yo soy la más joven en asumir la posición en participación ciudadana, lo que constituye un reto para mí, un reto también para la institución, el relevo que se requiere, y también quizás que muchos jóvenes que forman parte de la institución pues se puedan ver en mí ese ejemplo de poder llegar a una posición que realmente tiene bastante importancia y que se ha ganado la importancia a través de la institución. 29 años ya lleva participación ciudadana. Claro, y hay que decir que participación ciudadana, a pesar de que es sociedad civil y siempre hablamos de los temas de derecho, pero es una institución que ha tenido también algunas reservas en términos de generacional. Fíjate que yo, en 28 años, soy la más joven y somos solo cinco mujeres que hemos asumido esta posición, de la cual ustedes conocen la historia, la de la fundadora de Yamina. ¿Cuántos años dura el periodo de selección de un coordinador general de participación ciudadana? Dura un año y es entendible porque... ¿Pueden ser reelectos? Sí, pueden ser reelectos, pero nunca nos hemos reelegido. Y nunca nos hemos reelegido no porque sea algo que sea prohibido, sino más bien porque realmente el trabajo que hace el coordinador es muy pesado. Entonces, el coordinador, si el pueblo dominicano no sabe, es un voluntario. Yo tengo mi trabajo remunerado. Entonces, tengo que... O sea, no te pagan en participación ciudadana. No, no pagan. O sea, al coordinador, a los voluntarios, a los miembros del consejo, no, es totalmente voluntario. Entonces, yo tengo mi trabajo remunerado y tengo que agendar y poder hacer un equilibrio entre mi vida profesional. Soy una joven madre, una niña pequeña, y también soy una esposa. Entonces, tengo que hacer ese equilibrio. ¿Cómo tú logras... Y esa es una de las preguntas que tengo en carpeta hacerte. ¿Cómo tú logras ese balance entre participación ciudadana, que es una posición muy demandante y supongo que estresante, por lo que representa y por los temas que atacas? Exactamente. Tu agenda laboral remunerada, que eres funcionaria de la UAS, dos niñas, un esposo y una familia. La familia que no es nuclear, ¿no? Padres, hermanos, etc. ¿Cómo tú logras ese balance? Mira, yo creo que yo he tratado de hacer un justo balance. No puedo decir que tengo una vida perfecta, porque no lo es. Pero sí te puedo decir que el compañero de vida que tengo, porque esto es importante, también ha asumido su paternidad responsable. Excelente. Y hemos podido equilibrar la vida de padres en conjunto con ambas responsabilidades. Y cuando yo asumí la posición, fue una responsabilidad familiar. Dimos, bueno, yo me voy a comprometer, voy a estar menos presente en casa. Sin embargo, no dejo de estar presente. He tenido que modificar el horario de mis hijas de dormida, para poder tener tiempo de compartir con ellas. Y te puedo decir que el tema laboral me ha ayudado a algo que es importante. Y me pena decir que es la pandemia. Porque a través de los medios de comunicación hemos tenido que volcarnos a la virtualidad. Entonces, ya yo no tengo que trasladarme o el medio no tiene que ir a buscar una opinión a participación ciudadana. Sino que a través de mi mismo celular, en mi espacio laboral, yo mando un video sobre los temas. Pero sí te digo que cuando hacemos una opinión, es una opinión estudiada. Entonces, eso sí requiere que yo dedique tiempo a conocer más profundamente los temas a nivel nacional. Y tienes que consultar a los demás miembros del consejo para dar una opinión. Bueno, cuando son temas transversales a la institución, no necesariamente porque tenemos la misma línea, que es una lucha a favor de la transparencia, institucionalidad, y tú sabes que son las líneas. Y la lucha anticorrupción. Pero cuando son temas neurálgicos, institucionales, entonces sí, siempre nos sentamos en el consejo. Y el consejo de participación, bueno, participación es una institución bastante homogénea y muy democrática. Porque tenemos comisiones de trabajo. Está la comisión de análisis político, que todos los temas políticos, pues, se trabajan dentro de la comisión de análisis político, la comisión de transparencia, que trabaja los temas de transparencia, y la comisión de justicia. Entonces, los coordinadores de cada comisión, cuando vamos al consejo, cuando van al consejo, pues, entonces llevan al consejo los trabajos en el marco de lo que está pasando a nivel nacional. Y entonces ahí comenzamos a discutir. Sin embargo, te puedo decir que como somos una institución democrática, no todos los temas estamos de acuerdo. ¿Qué pasa en esos casos? En esos casos, pues, lo que hacemos es que tomamos el tema de la mayoría, lo que la mayoría opine. Se toma en cuenta lo que la mayoría opine, sin discriminar, obviamente, que es importante también la disidencia. Y entonces eso también nos permite ser ricos dentro de la institución, porque somos tan diversos, hasta en la forma como pensamos, como nos vemos, como proyectamos. La misma juventud mía hace que veamos diferente la institución. Y eso también es importante. ¿Cómo te involucras con este tema de voluntariado? Sé que tienes una maestría en sociedad democrática, que para nosotros los abogados puede ser un tema que no necesariamente llame tanto la atención para una persona joven que quiere comenzar, que quiere ejercer su carrera. En tu perfil también se destacan muchos temas de colaboración con organismos internacionales, siempre como en la línea de esta parte, digamos que como activista. ¿Cuál fue esa fibra sensible? ¿O cuál fue esa oportunidad que tuviste para involucrarte en esos temas? Mira, yo te puedo decir que mi primer voluntariado, yo tenía siete años, porque mi mamá llevaba la contabilidad de rehabilitación con los minusválidos que estaban, bueno, ya no se dice así, pero... Personas con discapacidad. Personas con discapacidad, pero se llamaban así, que realmente mal he utilizado el término, que estaba, me acuerdo yo, en la Pablo Incado, yo pequeña. Entonces mi mamá llevaba la contabilidad de manera voluntaria, todos los sábados. Entonces yo iba con mi mamá todos los sábados y me tocaba hacer... ¿Ustedes se acuerdan de unas muñequitas que vendían, que eran de alambre? Bueno, había unos muñequitos que eran de alambre y eso, entonces a mí me tocaba... Venderlos o hacerlos. Sí, o ayudarlos a hacerlos. Entonces ese fue mi primer contacto con un voluntariado. Y en mi casa hay mucha sensibilidad, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, mi abuela que los dejaba sin comida, yo llegaba del colegio, y si alguien pasaba con hambre, pues bueno, le daba la comida mía, entonces a mí tenían que hacerme frito, lo que apareciera. Entonces sí, creo que la parte de sensibilización social creo que ya es algo muy intrínseco mío. Pienso que quizá es parte de mi esencia y siempre he ido incluyéndome en temas de voluntariado. Y a pesar de que mi trabajo de la UASA es remunerado, yo siempre lo he visto, que más que remunerado es un trabajo voluntario. Porque lo disfruto, porque me apasiona, porque me encanta poder generar oportunidades a otro a través de mi trabajo, impactar de manera positiva y dejar una huella. Y yo creo que eso es fundamental para mí. Mira, yo me pongo muy sensible. Esa emoción. Porque de verdad es un tema que lo defiende. Es parte de ti. Es parte de mí. Entonces llego a participación, como muchos jóvenes, con una observación electoral. Y siempre había la observación electoral y en participación están los observadores. Pero dentro de participación están los redis, que son los niños pequeños que están haciendo los mandados. Lleva esto, lleva lo otro. Bueno, y así me entro en participación. Y llegó una etapa que ya estaba graduada. Y yo decía, pero yo quiero hacer algo en participación. No hay otro voluntariado que yo pueda... Me decían, bueno, hay una comisión de justicia, pero está inoperante. Los miembros han estado muy pasivos. Y si tú tienes el interés de poder impulsarla de nuevo, pues te invitamos. Y así comencé en participación de manera formal, trabajando en la comisión de justicia e integrando en la comisión de justicia nuevos jóvenes. ¿Qué tiempo llevas en participación? Casi 12 años. O sea, desde antes prácticamente de tener cédula. Sí. Bueno, gracias. Qué bien. ¿Algún líder o lideresa que admires y por qué? No tengo a nadie que admire así, que pueda decir, bueno, ese es mío. Pero yo admiro a la gente. A la gente que todos los días se levanta y construye un mejor país a través de sus acciones. Eso a mí me causa realmente mayor motivación para a través de la parte pública, pues también incidir. Porque a veces pensamos que solamente lo que somos públicos, con lo que estamos en una función pública, construimos un mejor país. Y yo digo que no, yo creo que el motor de la sociedad son todas las personas que se levantan, a pesar de sus precariedades, a pesar de sus dificultades, a pesar también de las mochilas que llevan encima, pues hacen a través de la dignidad, de la integridad y del trabajo un mejor país. Y para mí, de verdad te lo digo, que todos los días, lo veo, lo digo, sobre todo cuando voy al territorio, en el trabajo de la UAS, pero en el trabajo de participación. Mira, yo estaba el otro día en Altamira, en la montaña, y veo cómo la gente se organiza para construir también una mejor comunidad. Y para mí, ellos son los líderes. ¿Cómo te visualizas, luego de participación ciudadana, qué pudieras seguir? ¿Optarías, te motivarías en algún momento a optar por una posición política electoral para seguir aportando? Mira, yo creo que en todos los espacios se aporta. Y yo creo que la sociedad civil debe seguir siempre fortalecida y necesita relevo que se mantengan siempre permanentes dentro de las instituciones de sociedad civil. Yo por el momento, te puedo decir sinceramente, no me veo, y no lo digo porque sea algo malo, creo que la función pública, la función política es fundamental en la construcción de una democracia. Y sin los partidos políticos, no tendríamos realmente democracia. Y son piezas claves para ello. Y por eso nosotros siempre demandamos en que se fortalezcan. Porque en la medida en que ellos se fortalecen, pues estamos nosotros como sociedad fortalecidos. Totalmente. Y yo nunca he pensado que ser político sea algo malo. No, hay políticos que lo hacen mal. Pero también hay políticos que dignifican la función y que van a servir. Y lo hemos tenido desde el Juan Bosch, es un ejemplo de eso. Ahora bien, yo no te puedo decir que yo me veo en estos momentos en ninguna posición de carácter político partidario. Me veo siempre fortaleciendo el trabajo de participación. Como ustedes saben, muchos de los voluntarios que tenemos pues ya tienen una edad que ellos mismos dicen, bueno, no nos cansamos. Ya están derretidos. No nos cansamos, pero necesitamos que sigamos fortaleciendo. Lady, tenemos que hacer una pausa. Te voy a dejar una pregunta para que me la responda al regresar. Y es, ¿qué piensas de las críticas que han recibido muchas de las personas que luego de participar en improntas sociales como Marcha Verde, etc., han optado por ocupar ahora una función pública en este nuevo gobierno? Sí. Ya volvemos. Mantenga la sintonía. Gracias por continuar en Opiniones y conversamos con Lady Blanco, Coordinadora General de Participación Ciudadana. A ustedes invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y nuestro canal de YouTube, donde pueden dar seguimiento al contenido de cada semana. Lenis Opiniones en YouTube. Lady, te dejaba una pregunta antes de la pausa, porque yo sé que es una pregunta un poco, digamos, que polémica pudiera ser. Y es que muchas de las personas que vimos al frente de estas luchas sociales, Marcha Verde, Plaza de la Bandera, hoy ocupan una posición en el actual gobierno y han recibido muchas críticas por eso. Mira, un ejemplo de nosotros es Carlos Pimentel. Carlos Pimentel era director ejecutivo en Participación Ciudadana. Director ejecutivo remunerado. Quiere decir que era un empleado de la institución. A tiempo completo. A tiempo completo y que tenía casi 20 años dentro de la institución. Y la gente tiene que entender que todo ciudadano tiene igual derecho a ir a una posición pública, a una posición de poder, porque obviamente nosotros tenemos el poder ciudadano, pero una institución también de toma de decisión. Y para nosotros, yo creo que el pueblo dominicano sale ganancioso. Cuando un agente de sociedad civil que tiene los principios básicos con las luchas que nosotros llevamos en arbolada y va al frente de la administración pública, nosotros entendemos que van a ir con esos mismos ejercicios. Transparencia, que es fundamental. Integridad, que es fundamental en el ejercicio. Vocación de servicio, que es fundamental, que se nos ha perdido eso. A veces pensamos que solamente ser buen técnico es importante para una administración pública. Usted tiene que ser buen técnico, sí. Pero usted tiene que tener vocación de servicio. Y eso te lo da también las luchas sociales. Y tienes que ser humano. Y tienes que ser humano. No, eso para mí es fundamental, es esencial. El carácter humano en cualquier profesión. ¿A ti no te han atacado en ese sentido? Sí, bueno, mira, tú me dices que de los grandes retos que yo he tenido que sortearme, sobre todo cuando veo en las redes, son a veces las opiniones que se dan, a veces sin conocer al ser, porque te ven en la institución, pero te dicen, vamos a poner, una de las cosas que me dicen es que la USAID me paga 340 mil pesos, yo le digo que muchísimas gracias por esos bonos de ser, no me lo paga. Esos bonos. Esos bonos extras soberanos. Pero no, es totalmente voluntario. Yo y todos mis compañeros del consejo, es un trabajo. Y es 24 horas, 7 días a la semana. Y le puedo decir que es totalmente voluntario. Hay gente que tiene vocación de servicio, que no tiene ningún interés detrás. O sea, no necesariamente porque tú tienes una posición en donde es compleja, que tocas temas sensibles, es porque tú quieres afectar a ciertos intereses. No, tenemos que ir cambiando esa mentalidad. Hay gente que sí, que tiene verdadera vocación de servicio. Eso es uno. Y bueno, bueno, te sacan la revolución. ¿Te afectan, te duelen esas opiniones que lees a veces en redes sociales? Sí, a veces me duele. He tratado, puedo decir que tengo mucha inteligencia emocional, pero a veces sí, yo soy un humano. Y me cala sobre todo cuando dejo de dedicarle tiempo a mis hijas, de calidad, el tiempo que le dedico, para dedicarme a construir un mejor país a través de mi aporte. Y a veces tú ves en las redes sociales esos ataques que me parecen que son injustos. Claro, yo he escrito y tengo la inquietud sobre la falta de regulación de las redes sociales. Es un gran reto que como, digamos que como planeta tenemos, porque es una situación global. Ya hay países que han dado pasos pequeños, pero se ha ido avanzando. ¿Tú estarías o entiendes que es necesario regular las redes sociales? Mira, las redes sociales han venido a formar parte del activismo social. Y fíjate que el ciudadano, a veces ya no necesita una plaza de la bandera. Sí, es importante siempre la movilización, pero ya el ciudadano se moviliza a través de ella. Y eso es importante porque genera el tema que a veces hemos perdido, que es el tema de control social. Fíjate que el control social tiene rango constitucional. Igual que el poder ejecutivo, el legislativo, nosotros tenemos el poder. Y es uno de los poderes fundamentales. Y es el poder, desde mi punto de vista, más transversal. Y es el poder más importante. Porque ese es el poder que logra que lleguen otros a esos otros poderes. Exactamente. ¿Y tú qué pasa? Las redes sociales han servido para que la gente que tenga cierto tipo de inercia, indiferencia, pues bueno, a mí no me interesa quizás ir a marchar, pero puedo a través de un tuit expresarme. Y fíjate que eso ha hecho que muchos, bueno, en este caso el gobierno actual, ha tenido que echar para atrás algunas de sus decisiones. Y eso es importante en la gobernanza. Y en una gobernanza plena, que se escuche a la gente. Pero sí, bien es cierto. Es importante que se escuche, pero también es importante que se sopecen y expliquen las decisiones antes de tomarlas. Porque para un gobierno también se puede denotar como un hecho de, digamos que de inestabilidad. Sí, así es. O puede afectar la credibilidad. Claro. O sea que son ya factores que también deben de cuidarse. Pero también en las mismas redes sociales puede ser en acéfalo. Y esas informaciones que se masifican en las redes sociales muchas veces son fake news o noticias falsas que debilitan el Estado, el tema institucional. Y eso yo creo que también es un tema que tenemos que ir mirando. ¿Cuáles son los temas transversales que ha puesto en su agenda Participación Ciudadana para este año 2022? Mira, Participación siempre va a tener las mismas agendas. Lucha contra la corrupción, transparencia y fortalecimiento institucional. Y son temas, fíjate, que Participación Ciudadana nace con el deseo de preservar la voluntad popular en el ejercicio del voto. Y bueno, en la medida en que se iba dando cuenta que no solamente en el ejercicio del voto está el derecho que tiene el ciudadano, en esa misma medida la institución fue evolucionando su forma de accionar. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos cambiar los temas porque lamentablemente seguimos con los mismos niveles de falta de transparencia, de falta de institucionalidad. Entonces las luchas deben seguir siendo las mismas y fortaleciéndose. Fíjate que yo, uno de mis libros favoritos es el Contrato Social de Jan Rousseau. Es un libro bastante... Controversial. Controversial, pero también es un libro histórico, digamos así. Sí, sí. Y te puedo decir que Jan Rousseau decía que los ingleses se sentían libres por el hecho de ejercer el sufragio cada dos años, pero que inmediatamente ejercían su voto, pues perdían todos los derechos. Y ahí es que tenemos que nosotros vernos. Que a pesar de que eso se dijo tantos años atrás, señores, es que la representación, ahí es que subyace la idea errónea de la representación. Es que nosotros no solo somos ciudadanos cuando ejercemos el sufragio, que nosotros ejercemos ciudadanía todos los días en la medida en que usted le exige a sus gobernantes ser transparentes, políticas públicas eficientes, pero también usted exige fortalecimiento institucional. Totalmente de acuerdo. Ustedes han estado muy de cerca con los temas relacionados a los procesos que están en curso en el Poder Judicial por lucha por acusaciones de corrupción pública. Y estuve viendo en una entrevista que te hicieron en el mes de enero, donde ustedes hicieron como un resumen del caso Antipulpo. ¿Este resumen se va a hacer con todos los procesos similares que están en curso o solamente con el caso Antipulpo y por qué? Mira, nosotros históricamente en Participación Ciudadana siempre en los expedientes de Magna Corrupción hemos hecho un resumen ejecutivo y lo hacemos como una forma de llamar a la conciencia ciudadana, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que hay un tema de corrupción y el pueblo sabe la acusación específica del caso Antipulpo tiene 3.400 páginas y no es verdad que el pueblo dominicano se va a leer 3.400 páginas. Y el desconocimiento también hace parte de la indiferencia. Entonces lo que nosotros hacemos, como lo hicimos con el caso de Van Inter, lo hicimos con el caso de Debrecht, nosotros lo hemos hecho en otros casos de corrupción. Obviamente eso requiere también, Lenny, un esfuerzo de los voluntarios. Sentarse en Navidad a leerse 3.400 páginas no es fácil. Entonces vamos a ver los demás expedientes, pero nosotros creemos que sí que lo vamos a ir estando haciendo en los demás expedientes. Sobre todo porque yo creo que el pueblo dominicano, y todos sabíamos los niveles de corrupción, nosotros sabíamos que había corrupción, como lo puede haber en cualquier otro país. Pero creo que los niveles de corrupción que se han evidenciado a partir de las acusaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, pero yo creo que han nublado nuestra capacidad de comprensión. O sea, nosotros sabíamos que había corrupción. Pero esos niveles de corrupción tan burdos, nosotros yo creo que hemos quedado perplejos. Y por eso es importante también nosotros hacer estos resumen para que la gente tome conciencia de los estragos de la corrupción. Porque creo que antes pensábamos, y yo no me incluyo, pero sé que mucha gente sí pensaba, bueno, no me afecta. Pero yo creo que el pueblo ha ido cambiando. Y ha entendido en su justa dimensión los estragos de la corrupción. Y lo que nosotros como ciudadanos dejamos de percibir en calidad de la educación, en calidad de las instituciones, en calidad de la salud fundamentalmente. Y yo creo que eso ha hecho que el pueblo dominicano haya comenzado y despertado. Yo creo que sí, que estábamos, yo siempre digo, en el diván de la indiferencia. De hecho, en muchas encuestas, ni siquiera el tema de corrupción salía como dentro de los temas que más preocupaban a la población. Eso se da a partir del caso de Brescia, que la gente comienza a ponerle atención al tema de la corrupción. Y en ese mismo sentido te pregunto, ¿cómo, si están ustedes conformes, satisfechos, con lo que se ha logrado hasta ahora y con el trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público? Mira, yo creo que este Ministerio Público, la conformación de este Ministerio Público, doña Miriam Germán a la cabeza, Jenny Berenice, Wilson Cabacho, los magistrados, creo que le han devuelto las esperanzas al pueblo dominicano. Primero, de que habrá consecuencias en los temas de corrupción, pero también le ha puesto quizás un granito de esperanza al pueblo dominicano de que esta nueva administración también está siendo monitoreada. Y que ellos tienen que... Pero no hay ningún proceso de esta administración, a pesar de que ya se han dado varios casos. Sí, fíjate que nosotros siempre hacemos el balance del año y nosotros hemos reconocido el trabajo del Ministerio Público. Le ha devuelto la esperanza al pueblo dominicano, está haciendo un trabajo extraordinario, ha pegado al derecho. Sin embargo, también hemos dicho que nosotros y hemos recogido más de 15 casos de corrupción de esta nueva administración. O bueno... ¿15 casos? O bueno... Ustedes le han puesto el ojo y le han dicho, mira, Ministerio Público, tenemos eso. No, y está público, está en nuestra página web, en el balance del año. Y esos 15 casos que pensamos, o sea, decimos que hay de corrupción, lo que estamos diciendo al Ministerio Público es que lo investigue. Esos casos deben ser investigados. Y si hay indicios de corrupción, entonces deben ser judicializados, procesados. Porque obviamente nosotros no podemos hablar de impunidad si tú no estás haciendo el trabajo también de transparencia en esta nueva administración. Ahora bien, hay que decir... ¿Cuáles casos de eso tú pudieras citarnos aquí? Mira, tenemos el caso de la Lotería Nacional que sí está siendo investigado y se está llevando a cabo. El primer caso que vimos fue el de un viceministro de Interior y Policía con el tema de tráfico de armas, que eso todavía está... Pero eso no ha trascendido, ¿no? Sí, eso trascendió. Lo que pasa es que todavía nosotros no hemos visto alguna sentencia o que se ha llevado... ¿En qué van las investigaciones? Tenemos el caso del Ministerio de la Salud que dio paso a la institución del ministro Plutarcuaria que todavía no sabemos qué ha pasado. No se ha dicho nada. No se ha dicho nada. Yo sé que hay una investigación porque nosotros hicimos este año un acercamiento con el PETCA y nos dijo que sí están investigando casos de corrupción de esta nueva administración. El caso de Naville, el caso de Impostón que fueron los anteriores, el caso del Ministerio de la Juventud, que a pesar de que el primero fue por declaración jurada de bienes, ese también independientemente no es un caso de corrupción en la administración de los recursos, pero sí hay un tema de que hay que evidenciar los temas de las declaraciones. Pero hubo muchas declaraciones también que dejaron a la sociedad. Yo recuerdo cuando se comenzó el cambio de gobierno, la sociedad estaba atónita, que no sabíamos que teníamos tanta gente con tanto dinero en la República Dominicana. Entonces, en ese aspecto, también escuché que te expresaste en otro medio sobre las preocupaciones que tienen ustedes en torno a que hay debilidades en el proceso de las declaraciones. No hay una investigación para saber la certeza de lo que cualquier persona pone ahí, sin referirnos a un caso en particular, sino como una problemática general. Mira, tú sabes que las declaraciones juradas muchas veces se utilizan como una forma de tú proyectar lo que tú vas a ganar y tú lo pones ahí. Entonces, obviamente... Da vergüenza decirlo eso, pero es la realidad. Y mira, da vergüenza y por eso es importante el control ciudadano y el monitoreo, porque usted no puede, vamos a poner, usted tiene un funcionario que usted sabe que usted es vecino de él y el funcionario sale que tiene, 200 millones de pesos, usted dice, pero venga acá, usted no tiene ni siquiera un carro. Entonces, ahí es que falta también el tema de control social. Pero la Cámara de Cuentas también tiene que reformular la forma en que presenta las declaraciones. Hay un formulario y ese formulario es un formulario que nosotros estamos trabajando... Sí, y es muy cerrado en realidad. No permite dar muchas explicaciones. Y se puede prestar a confusiones y a malinterpretación. Y ahora nosotros estamos trabajando de la mano con la Cámara de Cuentas, acompañándolo en el tema de la unidad de control social para el tema específico de fiscalizadores en el territorio social, o sea, ciudadanos que fiscalizan las gestiones, pero también con el tema de cómo nosotros podemos transparentar el tema del patrimonio de los funcionarios, los que presentan. Porque ellos presentan ganancias a futuro y eso tenemos que también verlo. Bueno, Leidy, te voy a invitar ahora a que veamos el contenido de los 5 o más. Regresamos luego de la pausa. Esta semana en los 5 o más vamos a hacer un recuento de casos que han generado amplio malestar en la población y que no han podido ser resueltos por el gobierno dominicano. Número 5, manejo migratorio. La conducción de las políticas migratorias de cara a los extranjeros ilegales ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera del territorio, en especial cuando se trata de inmigrantes haitianos que lleguen en masas por la fuerte crisis sociopolítica que se agudice en su país. El gobierno ha generado acciones en busca de soluciones, pero han sido altamente rechazadas. La más reciente es el plan piloto con el que se implementaría la entrega de carnet de habitante fronterizo por parte de la Dirección General de Migración, calificado por diferentes actores de la sociedad como improcedente. Número 4, crisis económica. Por el impacto de la pandemia, el mundo registra una crisis económica que seguirá causando preocupación debido a la desaceleración que se pronostica para este 2022, dificultando el desenvolvimiento de sectores claves de la economía local, especialmente en la industrialización y demanda de servicios. Número 3, endeudamiento. La deuda pública ha pasado del 48% al 72% del Producto Interno Bruto. Como estrategia, por las fuertes críticas, el gobierno que dirige Luis Abinader anunció una reforma fiscal que también, por malestar de sectores de la sociedad, tuvo que dejar sin efecto. Número 2, alza de precios. El fuerte incremento registrado en los combustibles y productos de primera necesidad que consume masivamente la población, guiados por el comportamiento de la economía global y la política internacional, han generado malestar colectivo y ola de críticas hacia quienes dirigen la nación. Y en la posición número 1, crisis moral e institucional. La impunidad y la vulnerabilidad de la institucionalidad producto de ese factor han causado que organizaciones internacionales señalen de forma negativa durante décadas a República Dominicana. En la actualidad se han sometido a más de 20 exfuncionarios y familiares del pasado gobierno bajo acusación de corrupción, pero han surgido cuestionamientos sobre una serie de funcionarios que han sido destituidos de esta administración, de los cuales solo una proporción mínima ha rendido cuentas ante la justicia. En los 5 o más, hemos presentado un recuento de casos que han generado amplio malestar en la población y que no han sido resueltos por el gobierno. Gracias por continuar en Opiniones y aquí conversamos con Lady Blanco, Coordinadora General de Participación Ciudadana. Vimos en los 5 o más estos temas puntuales que están ahora mismo gravitando, el más reciente y que llama muchísima preocupación. Me incluyo como ciudadana, como abogada, dentro de ese núcleo de personas preocupadas como académica, como docente, en todos los ámbitos de mi quehacer ciudadano. Me preocupa sobremanera el tema de esta nueva clasificación, este fenómeno del habitante fronterizo, sabiendo nosotros que hay tantas situaciones y debilidades en torno a nuestras fronteras y que tenemos una ley que establece cuáles son los criterios para este tipo de situaciones particulares. ¿Qué nos puede decir en torno a este resumen que se presentó de manera muy contundente en los 5 o más? Mira, nosotros no hemos debatido todavía el tema en el Consejo, son temas muy sensibles a nivel nacional. ¿Te refiero al tema del carnet? Al tema del carnet. No lo hemos debatido. Sin embargo, podemos decir que realmente nosotros, en mi caso entiendo que es inconstitucional el artículo que regula eso, la ley de migración. ¿Por qué? Porque sabemos que hay otros mecanismos. Tú tienes la visa de trabajo, tú tienes la visa de paseo, visa de negocios, tú tienes residencia, que son los mecanismos para evitar la irregularidad. Ahora, eso me parece un invento. Es de aplicación igualitaria. Es decir, tú no puedes establecer unos parámetros para unos ciudadanos o para unos extranjeros y parámetros distintos para otros. Y tenemos que tener cuidado porque como hablábamos antes de cámara, con los niveles de inestabilidad que vive el vecino país, hay que tener conciencia de que también eso puede, de alguna manera también, mantener de manera quizás dubitativa el nivel de seguridad nacional nuestra, sobre todo en las fronteras. Sabemos las pandillas, sabemos las bandas y todos los niveles de tráfico de armas. Muchas, muchas. Nosotros hicimos un estudio ahora en participación sobre la trata humana y dentro de esto tocamos el tema haitiano. Entonces, hemos visto también esos tipos de niveles institucionales tan precarios que vive Haití que comparado con nosotros pues tenemos un nivel mayor de institucionalidad. Súmale a eso el hecho del costo económico para el Estado Dominicano supervisar. ¿Quién va a supervisar? ¿Quién va a velar? ¿Quién va a constatar que esas personas que tienen un permiso de un día vayan realmente a transitar en la zona en la que le está permitido el permiso cuando nosotros somos un país pequeño que tú cruzas de una provincia a otra en cuestión de cinco minutos? ¿Y quién va a velar para hacer retornar a esas personas a su país? Es un costo. Yo, no solamente un costo, operativamente nosotros no tenemos esa capacidad. Hablabas al inicio de las virtudes o valores que debe de tener un funcionario, la transparencia, valores como la responsabilidad, la honestidad, etc. Y hablamos de la parte humana. Pero hay un aspecto que debe ser fundamental en todo y es el sentido común y en un funcionario el sentido de la historia. Lady, volviendo al tema de la corrupción y de los casos que se encuentran, digamos, que transitando en el Poder Judicial, ¿no les preocupa a usted el hecho de que, si bien es cierto que muchos casos están siendo investigados, solo se ven casos de un solo periodo de gobierno? ¿Qué pasa con el antes? ¿Qué pasa con el después? ¿Qué pasa con los casos de ahora? ¿Crees tú que está siendo selectiva esta justicia en torno a la persecución de los casos de corrupción? Mira, yo creo que no. Bueno, porque, y te lo digo con toda franqueza, nosotros hemos visto el trabajo de los magistrados, sobre todo apegado a la independencia y al debido proceso. Sin embargo, hay que decir que los hechos de corrupción también tienen prescripción. Y de nada vale que el Ministerio Público haga esfuerzo extraordinario para perseguir la corrupción ya de 10, de 15 años atrás, cuando ese esfuerzo que tiene que volcarse para hacer investigaciones, peritaje, de expedientes que quizá o de documentos que ya ni siquiera pueda hacer rastreo y llevarlo a la justicia. Estamos claros que cuando llegue quizá ya a la parte judicial, ya en esa fase, pues no va a haber muchas formas de poder comprobar la corrupción. Y por eso de Participación Ciudadana nosotros hemos dicho que el dedito de corrupción no debe prescribir. Y lo hemos travesido. Nosotros cuando tratamos el tema de, en el Código Penal, hablamos del tema de las corrupciones y las penas, nosotros decíamos que se debe aplicar algunos preceptos, algunas doctrinas con el tema de la corrupción. En muchos países la corrupción es un caso de lesa humanidad y no prescriben. Entonces nosotros debemos vernos ahí. La corrupción no puede prescribir. Si tú tienes penas y tiempos de prescripción para la corrupción, entonces tú vas a limitar el ejercicio de cualquiera que llegue para perseguir la corrupción. Es así. Vamos a hablar un poco de los temas del CES, las reformas electorales. He visto declaraciones de ustedes de la importancia a la que me sumo y evidentemente también como funcionaria de la Junta Central Electoral, la importancia que radica la modificación de la ley de régimen electoral y la ley de partidos, agrupaciones, partidos y movimientos políticos, 3-3-18. La Junta Central Electoral presentó ya sendas propuestas de mejoras a estas normativas. ¿Cuál es el parecer de ustedes en este sentido? ¿Qué tanto se ha avanzado? Y una pregunta que no me perdonaría hacerte es el hecho de cómo logramos, cómo lograremos, y si ustedes desde participación están trabajando en este sentido, una mayor participación de la mujer en el ejercicio político. Hablamos de paridad, hablamos de cumplimiento de cuotas. De hecho tenemos cuotas 40-60, 60-40, y no se cumple ni siquiera ya partiendo de este criterio. Mira, qué bueno que hablamos de ese tema, Lenny. Mira, Participación Sudana está trabajando en la mesa en conjunto con el CES. Nosotros en estos momentos nos estamos formando parte del CES. Sin embargo, el CES invita a especialistas o a organizaciones que esos son temas transversales de ellos. Todo el mundo lo conoce que esos son temas transversales de participación. Y nosotros primero debemos reconocer el trabajo valioso que ha hecho la Junta Central Electoral. Ha presentado dos propuestas de ley, dos anteproyectos que podemos decir que son un trabajo hasta catedrático. Y siempre he dicho que invito al pueblo dominicano a que lo vean, a los hacedores de opinión que lo vean. Es un trabajo serio. Es un trabajo que si bien es cierto que uno tiene algunos tipos de recomendaciones, pero realmente es un trabajo que se ha hecho con una debida calidad para fortalecer la democracia. Que vale la pena comenzar las discusiones ya con estos trabajos. Señora, no es lo mismo ir a abordar una mesa sin nada, con las mismas leyes que tenemos, y comenzar artículo por artículo, analizar cada artículo de cada ley. Así no vamos a... Eso pasó y de hecho hubo un llamado del Pleno y del presidente de la Junta Central Electoral en ese sentido, que los partidos propusieron que se comenzara a trabajar artículo por artículo. Cuando ya hay un trabajo importante. Y nosotros fuimos decidentes en ese tema, porque nosotros dijimos ahí en la mesa, bueno, pero si ya de por sí la Junta Central Electoral ha hecho un trabajo extraordinario, vamos a comenzar con esto. Ahora, si usted tiene, si usted ve que hay un artículo que no se menciona y usted tiene algún tipo de observación a ese artículo, usted lo trae, porque para eso es la mesa, para disensos y consensos, ¿verdad? Sin embargo, te puedo decir que tenemos cuatro, nos hemos reunido cuatro veces y fue este martes que realmente comenzamos a tener algunos frutos, pero vamos a pasos muy lentos. Y lo digo, ¿por qué lo digo? Y hago un llamado al pueblo dominicano de hacer presión con este tema. Nosotros no somos los actores principales, los actores principales son los partidos políticos y ellos tienen que tener la voluntad de hacer los esfuerzos para modificar esas ambas leyes. Nosotros no podemos darnos el lujo de ir a una contienda electoral con las leyes actuales que tenemos, pero tampoco podemos esperar a medio año para que la Junta vaya corriendo a aplicar una ley que todavía no conoce, para que nos pase lo que nos pasó. Ya tenemos obviamente una muestra de la experiencia. ¿Y qué pasa? ¿Por qué decimos que es importante que estas dos leyes sean modificadas? El tema del financiamiento, ¿qué podemos decir? Que no es transparente, que no es equitativo, que requiere una mayor competencia de la Junta Central Electoral para fiscalizar el trabajo de los partidos políticos, el tema de la cuota de la mujer, o sea, la representación de la mujer. Un tema que nos hemos olvidado. ¿Cómo logramos una mayor participación? Y por eso digo que es importante este trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral, porque habla de la paridad, pero es una paridad real, porque obliga a los partidos políticos, dentro de las cúpulas de su partido, tener cuotas de mujeres, la renovación de las mujeres, pero también a formarlas, porque siempre se dice que no hay mujeres, no es que no las hay, es que a los partidos no les interesa ni formarlas, ni darle los espacios, ni darle los recursos. Muchos de los hombres tienen recursos para competir, las mujeres no, las mujeres son invisibilizadas, y obviamente, lamentable, hay que decirlo, que para tú tener una contienda, estar en una contienda electoral, sobre todo para una mujer, tú tienes que tener recursos. Totalmente. Y hay un tema también de discriminación, tiene que verte bien, tiene que tener un amigo que te acompañe, entonces eso hay que cambiarle la mentalidad, pero hay que legislar para ello, y hay que obligar a los partidos políticos, y en la medida en que obligamos a los partidos políticos, y que la sociedad dominicana está pendiente de eso, entonces vamos a ir teniendo una sociedad más participativa y más democrática. Totalmente de acuerdo, Leidy, el tiempo se nos agotó, lamentablemente, en la televisión el tiempo es traicionero, muy agradecida de tu participación, de la receptividad, de compartir con nuestra audiencia, queda abierta la invitación a que sigamos conversando sobre los temas de interés nacional, y finalmente, ¿qué te quita el sueño, o qué le preocupa a Leidy para terminar con esta pregunta, nuestra entrevista? Que mis hijas no tengan un mejor país, yo creo que somos la huella que dejamos, yo espero que ellas puedan tener un mejor país. De esta forma concluye nuestra invitada Leidy Blanco, les dije a una mujer de armas a tomar, brillante, con muy buenos argumentos, muchísimas gracias Leidy a ustedes, las gracias por acompañarnos nueva vez aquí en Opiniones, recuerden que la opinión es de todos, hasta la próxima. ¡Gracias!